¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Premise y un choc! ¡Quiero! ¡Plinda! ¡Adió! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Premise y un choc! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Adió! ¡Ahí, bailá! ¡Adió! ¡Hey! 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 Get ready! ¡Hey! 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 ¡Ahí baila! ¡Play world! ¡Let me see you jump! ¡Bring it! ¡ayı baila! ¡Bring it! ¡Let me see you jump! ¡Bring it! ¡Venga! ¡Ahí va a dar! ¡No lo no! ¡Vamos a YouTube! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Venga! ¡Ahí va a dar! ¡No lo no! ¡Vamos a YouTube! ¡Chau! ¡Haya! ¡Yes! ¡Hey! ¡מש勢! ¡Haya! ¡Hey! Recuérdate, get ready, get, 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 brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, тебя baila, todo el mundo, let me see you jump ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vai! 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 Gracias. ¡Vai, 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 ¡Vai! Gracias. 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 ¡Vai, ¡Vai! 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 Gracias. 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 ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí para allá! ¡Todo bruto! ¡Brinca! ¡No, no, no, no! ¡Brinca! ¡Brenca! ¡Brinca! ¡Já Chef! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos a seguir el choc! ¡Prepárate! 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 ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you chop! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me see you chop! ¡Brinda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?